Acompáñenos en nuestras vacaciones en familia al lindo Huatulco. Si quieren ver nuestra experiencia en Huatulco, acompáñenos. Vámonos. Para llegar a Huatulco nos tomó dos vuelos en sí basado en las fechas que nosotros queríamos y los horarios y empezando de Chicago O'Hare a la Ciudad de México y después de la Ciudad de México a lindo Huatulco. Durante este viaje verán las miles caras que hace nuestro Gaelillo, pero bueno, en sí aquí estábamos ya en la Ciudad de México esperando para nuestro segundo vuelo y durante este tiempo aproveché para darles una sorpresa a mi sobrino y a mi sobrina. Les empaque unas cajitas con diferentes dulces, galletitas, crackers, de todo un poco para que disfrutaran durante el vuelo. Algo que me gustó mucho de este vuelo es que Aero México todavía te da comida y hace mucho que no viajo a través de Aero México y no estaba consciente que todavía ellos servían comida porque sí recuerdo que cuando mi familia usábamos Aero México siempre nos daban comida y de hecho había una pasta verde que estaba deliciosa y pues fue muy bonito porque me trajo recuerdos de esos viajes y también pues disfrutamos de este rico desayuno, almuerzo y ya llegando a Huatulco nos tomó como unos 15 minutos diría para llegar a nuestro destino. De hecho todo fue súper bien, nos fue muy bien, gracias a Dios. Del aeropuerto ya nos estaban esperando, llegamos a Barceló, Huatulco, que es donde nos quedamos y allí nos atendieron inmediatamente para hacer nuestro chequeo. Después de allí fuimos a lo de transportación para que tuviéramos todo eso ya listo para cuando nos fuéramos. Eso todo fue súper rápido y muy bien. Les comparto un mini tour de nuestra habitación. Esta es una de las habitaciones, como pueden ver es muy común nada fuera de este mundo con la habitación, pero sí les voy a ser 100% honestas en cuestión de la habitación. Estoy un poquito decepcionada porque siento que sí le hacía falta mucho mantenimiento. Por ejemplo, el refri no estaba funcionando muy bien, nuestra plancha no funcionaba, había algunas fugas ahí en el baño que se salía la agua de vez en cuando, el clóset tenía como un olor medio raro y en sí la limpieza estaba medio rara porque a veces venían, a veces no y de hecho nunca había visto limpieza que le hicieran tan tarde cuando uno ya está en su cuarto arreglándose o relajándose y pues uno tenía que salirse o decirles que no gracias, pero lo bueno es que nosotros no pasamos mucho tiempo allí y venimos a vacaciones, no a dormir y como pueden ver estaba lloviendo ese primer día, pero todavía hacía mucho calor, so fuimos a la alberca un ratito a llevar a mi sobrino y después fuimos a cenar a uno de los buffets que tiene el hotel y ya más tarde fuimos al show que tiene el hotel, todas las noches tienen un show diferente que aproximadamente dura una hora, este primero fue tropical show y realmente fue un show, nos divertimos mucho y ya cuando se terminó ya era muy tarde, ya estábamos súper cansados o decidimos irnos a dormir y prepararnos, alistarnos para disfrutar de un nuevo día. Buenos días aquí amaneciendo en Huatulco, es otro día donde se ve nubloso, desafortunadamente no hay mucho sol, pero está un poco calientito, vamos a disfrutar de día lo mejor que podamos, me encanta amanecer con los pájaros, escuchándolos con el sonido, hacer con todos estos sonidos que usualmente uno en su casa no escucha, como pueden escuchar, hoy vamos a arreglarnos, ir a desayunar, estar un tiempo en la alberca aunque no haya mucho sol y ver que nos espera el día, amanecer. Gracias. ¿Qué comes? I'm eating some pancakes with some butter. ¿Qué más? Bacon, bacon, some boiled eggs and some watermelon. ¿Qué valeria que estás comiendo? Panqueques, huevo, yogur, chocolate y ahorita voy a dar un beso. ¿Está bueno? 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 Miri, ¿qué agarraste? Yo, frijolitos, papa con chilaquiles y huevo y una quesadilla de bufla que no me gusta, allá está, vamos a ver. Yo démalo a comer. No. 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 Gracias. Por la mañana nos la pasamos después disfrutando de la playa como pueden ver de las piscinas explorando el hotel en sí porque es grande y tiene diferentes áreas para los niños, en sí el hotel tiene se puede decir tres piscinas, una para los niños, otra para todos y luego una específicamente solo para adultos y sí puedo decir que si algo tiene este hotel es entretenimiento, la gente de entretenimiento y aquí en general en el hotel es súper buena onda, muy atentos, muy amables, nos divertimos mucho, aquí Valeria nos grabó jugando un juego de agua y nos la pasamos toda la mañana haciendo eso y de hecho este día lo interesante es que no había mucho sol pero fue el día que nos requemó más, el sol estaba engañoso y nos requemó feo, especialmente a mi cuñado y a Gael también y sí, eso es lo que hicimos durante el día, simplemente disfrutar en la alberca, la piscina y después de allí fuimos a cenar otra vez al bufé y ver qué terminó. Para esa noche, esta noche era noche mexicana, ese era el tema y el entretenimiento del show iba a ser mexicano y nos encantó, creo que fue uno de los shows que me gustó mucho y aquí les estoy demostrando un poquito más del lobby y qué bonito se ve por la noche. ¡Suscríbete al canal! Esta parte del show fue muy divertida porque hicieron la danza de los viejitos pero seleccionaron a una persona de la audiencia y lo hicieron hacer básicamente la rutina que ellos hacen y fue muy entretenido porque el señor muy dispuesto a hacer lo que le decían y fue un gran entretenimiento y nos gustó mucho. El hotel también tiene un área de juegos y decidimos ir esa noche también para jugar unos cuantos juegos de ping pong, yo me la pasé jugando Yenga con Gael, también tienen maquinitas donde tienes que comprar fichas para poder jugar y nos divertimos mucho el resto de la noche. Gael yo creo que fue su parte preferida del viaje porque quería estar en ese lugar todos todos los días, todas las noches. Día número 3 decidimos tomar este día para ir al centro y visitar la crucecita de hecho este fue uno de los días más calurosos bueno donde el sol estaba todo lo que daba algo interesante de huatulco es que fuimos durante temporada de lluvia que es algo que no sé por qué no nos fijamos pero no estuvo mal porque ayudaba a refrescar el día y a veces llovía a veces salía el sol sabía un poquito de todo pero en sí todavía estaba caliente desayunamos en este otro buffet que tiene el hotel el hotel tiene dos buffets y puedo decir que este que creo que se llamaba la tortuga me gustó mucho más que el otro aunque si te repetían algunas comidas este tenía un poquito más de sazón este y me gustó a mí personalmente este pueden ver tenían diferentes visados y este está localizado afuera puedes ver todo el hotel en sí y esto aquí el tempura zucchini ay dios mío increíble increíble o calabacita se dice increíble después nos fuimos al centro allí explorar la paz la plaza principal de la crucecita es un lugar donde puedes disfrutar del ambiente del pueblo restaurantes aguas frescas mezcal y puedes realizar tus compras en su mercado que acaban de ver que se llama tres de mayo que algo interesante mi cumpleaños es el 3 de mayo y aquí en el centro es donde está localizada la famosa iglesia llamada la crucecita y lo primero que verás ahorita que les muestre la iglesia en sí es el techo el techo tiene la pintura de la virgen de guadalupe que es considerada la más grande del mundo y se encuentra allí en el centro de las bahías de huatulco y como les mencioné allí puedes hacer muchas cosas nos gustó bastante la iglesia está chiquita pero muy bonita la tienen muy bien cuidada la gente de allí del pueblo muy amable y siempre nos hicieron sentir muy a gusto de hecho en sí el pueblo se siente súper seguro y nos gustó bastante fuimos en la mañana y otro día fuimos por la noche y se sentía igual de allí caminamos de la iglesia al mercado 3 de mayo como les mencioné allí estaba lleno de diferentes puestos podías encontrar de todo tenían mezcal tenían comida tenían ropa tenían literalmente de todo muy bonito me recuerda tanto a de donde nosotros somos somos de moroleón guanajuato hicimos unas cuantas compras y también allí decidimos almorzar lawriting está caliente muy caliente está rirpiendo ¿Derritiendo? Ya, derritiendo A ver, vamos probamos de mango ¿Usted, amiguita, no quiere probar? No 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 ¡Muy bueno! ¡Adrian! ¡Muy bueno! ¿Adrián, que tal? muy bueno, cabroncillos Gael, ¿qué tal? ¿y tú, Viri? ¿estos son los únicos que tiene? que no hay muchos son los únicos que tienen ¿ shelves con las chicas? ¿el un chiquillo? ¿es que más? no es que más ¿que ya está listo? ¿ya está listo? ¿a la cantidad de chicas? ¿ya está listo? de la raja no me gustó no estos me gustaron más porque dicen y este es el único que no tengo todos los colores mire el polímero los vende 120 muchas gracias durante nuestro recorrido en el pueblo nos encontramos las artesanías la casa de los alebrijes que tiene tantas piezas tan hermosas cuales puede tomar años a meses para poder terminar muy bonito y un dato curioso que nos comentó el dueño el señor César es que algunas de sus piezas son encontradas en Fat Roses Restaurant aquí en Illinois que fue tan bonito escuchar eso dice que su cliente más grande es el dueño de Fat Roses en Illinois y es muy bonito ver que estén apoyando artesanía mexicana y pues sí aprovechen si pasan por este pueblo para visitar al señor César después fuimos al famoso letrero de Huatulco donde puedes ver las bahías después ya nos regresamos al hotel disfrutar el resto del día ya que estaba caluroso todavía y miren les comparto mi rodilla esto me pasó por tratar de ser salvavidas estábamos allí disfrutando de las olas y de repente una ola engañosa se quiso llevar a mi sobrino y mi instinto fue pues ayudarlo y metí la rodilla en la arena y me arrastró y me dio una quemadilla sí eso pasó tengan mucho cuidado porque las olas son demasiado engañosas anoche cenamos después fuimos otra vez a escuchar las olas y escuchar a Valeria cantarnos porque nos encanta que nos cante y fue un día muy interesante para el día número 3 teníamos algunas cuantas actividades planeadas en el hotel en sí casi no salimos del hotel cual yo les sugiero si van a Huatulco exploren todo está tan hermoso a mí me hubiera gustado hacer mucho más cosas fuera del hotel pero en esta ocasión fuimos en familia con los niños y aparte estás pagando un lugar que es todo inclusive o vale la pena estar en el hotel pero en sí yo personalmente si regreso voy a hacer muchas cosas más fuera pero ese día aprovechamos para ir por unos raspados y dejen les digo este raspado de tamarindo con mango chamoy limón y chile ay dios hasta se me está haciendo agua en la boca nada más de de mencionarles que es lo que tenía este raspado pero bueno si van a México tienen que comprar un raspado y si hay de tamarindo tomen el de tamarindo no se van a arrepentir en México en sí un raspado es algo que es a más y como pueden ver está súper rico quiero uno en estos momentos al llegar al hotel nos empezamos a preparar para las actividades que teníamos para ese día una de esas era tomarnos fotos en familia en la playa más que nada mi hermana y su familia yo era como la class one allí que me metí nada yo quería una foto con mi sobrina y con mi sobrino y una con Valeria que es mi ahijada la opción de fotos es algo que el hotel te ofrece ellos te toman las fotos y te dan una foto gratuitamente y ya tú pagas las demás que quieras comprar todo es digital te lo mandan digitalmente por correo electrónico la experiencia fue súper bonita las fotos súper bonitas y si van les sugiero que aprovechen esta ocasión para tomarse fotos familiares o solas después fuimos a cenar a este restaurante italiano donde si tienes que hacer reservaciones tomen eso en cuenta y les comento que la comida de los restaurantes que son tres aquí en el hotel súper ricas no se comparan con la comida del buffet honestamente la comida del buffet no está mal pero tampoco está rica así que digamos le hace falta algo disfrutamos de un pianista de Valeria Cantona disfrutándonos y disfrutando la comida porque estuvo súper súper delicioso y disfrutando la comida después Impactan que game 安nigas 2 uitostate corte seguramente superficial problemas dentro Kum cu зат BA Amén. Después de cenar nos fuimos al teatro para noche karaoke allí y claro Valeria nos cantó de nueva cuenta. Me encantó poder verla a ella, disfrutar de ese momento y escuchar a toda la gente súper linda apoyándola. Como pueden escuchar todos los comentarios ahorita, nos encantó y nos hizo la noche. ¡Gracias! 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 En el final del día mi hermana y yo decidimos las dos solas irnos al bar a disfrutar de la noche con unas bebidas cantando y bailando y disfrutando de la noche. Para el día 4 después de desayunar hicimos una caminata en la playa con los de entretenimiento del hotel. Ellos nos llevaron, nos explicaron algunos datos muy curiosos. De hecho en esta punta de la playa se juntan unos peces cuales van a ver ahorita. Se van a ver allí como vienen y van. Muy interesante, el día estaba caliente. Ese día de hecho el agua estaba fría. Normalmente está calientito, ese día estaba fría pero se sentía muy a gusto porque era un día caluroso. Como pueden ver las aguas están muy limpias, la playa en sí muy limpia. Les comento que Huatulco en sí es un lugar muy limpio ya que toda la comunidad se esfuerza mucho para mantener sus playas vírgenes y mantener todo limpio. Y es muy bonito para proteger nuestro planeta. También Valeria decidió hacerse unas trencitas muy bonitas por esta señora muy amable. Y durante ese tiempo que esperamos que le hicieran sus trencitas a Valeria, nos encontramos a un señor, no recuerdo su nombre, pero nos dio un show. Y también nos vendió un anillo y unos aretes que me encantó. Y las historias que nos cuentan muy bonitas y muy trabajadora la gente, eso sí, muy trabajadora. Y aquí nos dio un show. ¿Te gustó Valeria? ¿Te gustó Valeria? Muy bonito. En el día ya era tiempo para alistarnos para nuestra cena. Algo que sí les quiero comentar si ustedes visitan este hotel, ya que nosotros no sabíamos. Para los restaurantes de reservación, los hombres tienen que tener pantalón. No pueden ir en chores, tienen que tener zapatos cerrados. Las mujeres no importa, mientras no sea ropa deportiva, pero para los hombres son más estrictos. Y si por cualquier cosa no empacaste pantalones, allí te prestan pantalones en el hotel. Pero si es que los tienen disponibles y para que tengan de tu medida, pues está un poquito complicado. Así que tomar eso en cuenta si piensan ir a uno de sus restaurantes y vénganse preparados. Aquí nos estamos arreglando para una cena hoy. Y me acabo de maquillar. Así me quedó. Me gustaría que mi piel se viera así de gloy todos los días. Como pueden ver, el requemado ayuda y las cremas que me tengo que poner porque me duele. Y miren mis brazos. Estoy súper... El sarpullido se me salió del sol. Mi piel es extremadamente delicada. Para mí siento que es el calor. Porque me ha pasado esto con el sol en el pasado. Pero estas veces es demasiado. Están mis piernas en todos lados. Y vienen en mi cuello. Ok. Vamos a secarnos las gregas. Lo bueno de no tener pelo grueso y realmente no tengo mi pelo tan largo, es que lo puedo secar súper rápido. No me toma mucho tiempo. Esa es la única ventaja de no tener pelo. Pero... Bueno, de tener pelo delgadito, quise decir. Y... No sé. Me lo voy a medio enchinar hoy. Cual le doy... Cual le doy... A mis... Caileres, churros, como los llamen. Unos diez minutos después de que los haga. O sea, solo me van a durar yo por unos diez minutos. Porque... Una, mi pelo no le dura nada. Y dos, este... Ay, ¿qué estoy haciendo? A ver cuánto... Cuánto me dura eso, no. Esta enchinadora no es... No está hecho para este tipo de pelo. No, no, no. Aquí está... El súper volumen que me dio... La enchinadora. Nada que ver. Ahorita mi pelo está súper limpio porque me lo lavé. O sea, es mucho más difícil de que se me queden mis... Caileres. Por la misma razón. Yo por... Entonces, es muy difícil de que se me vayan a quedar. Aparte todos, otras cosas que les mencioné anteriormente. No ayuda a la situación de que mi pelo está limpio. Aquí está. Les apuesto que para cuando me cambie, ya mi pelo no se va a ver así. Para la cena de esta noche, me fui yo con mi sobrina y mi sobrino a Sushi. Y mi hermana y mi cuñado se fueron en un date night al restaurante mexicano. Aquí están mis little dates. ¿Ready? Una, dos y tres. Cheers. Mmm. 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 You ready? Yeah. Let's try it. Let's try it. Let's try it. Mmm. Even the cheese. The cheese tastes so much. Actually, it's last. Perfecto. 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 Sí. ¿Qué te gustó? La queso. La queso. La queso. Y el, y el shrimp, el camarón. Sí. Es diferente de, like, el otro camarón. ¿Qué te gusta? Es bueno. Ta lo mejor. É bueno. Pero eh, hay una crema comece, pero la queso, cita. Creo que sí. ¡Muchas! ¿Estás listo? ¿Estás listo? Hoy es nuestro último día completo aquí y todavía tenemos a la princesa Valeria dormida. ¡Hola, querida! ¡Ahora de despertar! ¡Ahora de despertar! Hoy nos vamos a excursión. Yo ya estoy lista. Miren, les quiero enseñar mi mochila que me compré aquí en Huatulco. Está súper bonita. Me encantan los colores y la compré porque siempre se nos olvida algo cuando viajamos y de hecho se me olvidó mi mochilita que me gusta usar cuando viajo más que nada para cuando vas a excursiones o diferentes cosas donde no quieres estar cargando la bolsa de mano y se me olvidó por completo y como vamos a estar lejos del hotel necesitamos un cambio de ropa una toalla todas las cosas, ya saben. Me compré esta y estuvo barata y como les dije miren el material y los colores me encantan. Ya tengo mochilita nueva para el futuro también. Se las quería enseñar. Y hoy les enseño cómo está el clima. Se ve como que va a llover pero creo que se va a poner obviamente caliente. Finalmente para nuestra excursión ese día teníamos planeado visitar las bahías cual yo estaba súper emocionada porque si no me equivoco hay 9 bahías y 36 playas y no estoy mal y desafortunadamente por la marea no pudimos ir se tuvo que cancelar y decidimos hacer otra excursión que era visitar las cascadas aprender del café de los mezcales muy interesante pero en sí me quedé con esa espinita de visitar las bahías. Yo realmente quería visitar las otras bahías pero ya será para la próxima. Tendré que regresar porque quiero visitar Santa Cruz y la entrega que es otra bahía que es una de las playas más tranquilas parece como una alberca gigante y la arena muy blanca. Tómale la foto 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 Creo que está afuera lleva un morralito ahí todo lo que van sacando lo van a llevar para hacer una fritanga los camarones los camarones así fritos al mojo de ajo con un poquito de mantequilla o aceite eso está a rayar acá a la izquierda había unas canastas de pesca nos tomó aproximadamente una hora y unos cuantos minutos llegar a las cascadas ya no grande hay más cascadas alrededor pero esta es la que decidimos visitar y tomar en cuenta que toma bastante tiempo llegar allí porque está subiendo una montaña así que la persona manejando tiene que tener bastante cuidado y aquí está nuestro guía el que manejó y les puedo decir que esta experiencia fue más increíble gracias a él porque él no sólo tiene 16 años de experiencia haciendo esto pero luego luego se podía sentir cuánto le gusta lo que hace que realmente está tan orgulloso de su cultura de la historia de Huatulco y pues se tomó su tiempo para explicarnos todo para miren enseñarnos cómo aventarnos bien los clavados para no lastimarnos también este se tomó el tiempo para hacernos sentir a gusto fue increíble en sí una experiencia muy bonita gracias a él y aquí pues seguimos pasando el día en las cascadas y también nos acompañó Jackie ahorita la van a ver ella es un miembro de la comunidad que los guías permiten que acompañen para que puedan vender sus productos naturales que ellos hacen y aquí Jackie me está aplicando la mascarilla de arcilla que es muy interesante todos los beneficios que tienen y van a escuchar un poquito de lo que ella me está explicando es que ya que ya aquí terminó mi mascarilla quise hacerle una broma a mi sobrina a mi cuñado y a mi sobrino porque ellos no escucharon la explicación de Jackie según les dije que la mascarilla era la popó del mono que ustedes vieron en unos cuantos videos atrás y fue una risa porque sí se la creyeron al principio cuando le tomaron la foto bueno cuando le tomaron la foto la cosa de la monja oh no, es su esposa cuando se dice es su esposa es su esposa es su esposa pero es su esposa es su esposa es su esposa y su esposa y su mancha si su esposa el monkey es su esposa ¿que? la pureza es su esposa es su esposa es su esposa mira me hubiese gustado tener imágenes de la cueva adentro para que vieran como se forma la naturaleza tan bonito adentro y aquí nos tomamos fotos gael ya no quería fotos porque él tenía mucho frío no sé si les mencioné que el agua estaba helada porque es donde nace la agua era natural y después empezó a llover muy fuerte pero se sentía muy bonito de una experiencia increíble de hecho la agua está más caliente que ni la de las cascadas agarró la lluvia las cascadas parte de nuestro tour incluía una comida que nos llevaron a este lugar buffet estilo hogareño porque la comida se sentía que estás comiendo en tu casa muy rico tenían dos tipos de mole arroz carnitas tortillas de chamano agua de jamaica salsas muy muy rico y muy bonito escuchar la lluvia mientras comíamos y durante nuestro tiempo allí nos encontramos un perrito que de hecho es de los dueños del lugar muy bonito muy noble el perro gael decía que no lo lleváramos y casi creía que sí me lo iba a llevar porque esos que me conocen saben que yo adoro a los perros y pues durante nuestro tiempo allí en huatulco si nos encontramos muchos perritos de la calle cual yo me quería traer dos a la casa pero gracias a dios este perrito si tenía su hogar y se veía que lo querían mucho la barrica el mezcal blanco toma el color de la chuchuga esto le da otro sabor y por supuesto le van a dar suavidad muy rica este es el otro mezcal muy tradicional viene con el gusano gracias viene con el gusano dentro de la botella para diferenciar el tequila hace muchos años pero el mezcal es prehispánico ya vieron esa botella de tequila que llaman 1800 porque desde esa época introduzco el tequila el tequila por ejemplo se dejó de utilizar para que para que la provisión de vino para los españoles en la Nueva España no entienden este es el buscado ha terminado ahí están las bolitas de aquí las fracas están ahí todavía no sé por qué no grabé la última parte del tour pero básicamente era una presentación de todas las cosas que tenían allí como el café los chocolates las cosas naturales muy interesante y ya cuando llegamos al hotel descansamos nos arreglamos y como era la última noche nos fuimos al centro a disfrutar de comida de allí del centro y caminar un rato era un día muy bonito la noche se sentía muy bonita la gente estaba disfrutando y fuimos a una taquería donde estaba delicioso para nuestro postre decidimos comprar unas fresas con crema de un señor que estaba vendiendo allí en el restaurante y estaban muy buenas muy natural nada más de pensar de toda la comida la gente la experiencia de huatulco el aire ya me quiero regresar a méxico como méxico no hay dos de hecho allá mis alergias no existían al llegar aquí no les miento mi nariz estaba super tapada de mis alergias regresaron ya me quiero regresar valeria y yo hoy nos vamos a correr listo que ahora son valeria con las seis y media ok y mi corredor aquí necesitamos un break miren esto es puro que no lo natural verdad valeria estaba difícil verdad correr en la arena más difícil de lo que pensaba creo que solo lo llegué a hacer una vez pero hace mucho mucho tiempo pero aquí está calientito no ayuda salud y miren que bonito se ve nos vinimos a correr desde nuestra deje moltear ya recorrimos toda literalmente toda la playa desde allá desde una punta hasta la otra punta bueno hay otra playa acá pero que tendríamos que cruzar este puentecito y no no vamos a ir hasta allá pero si corrimos desde allá hasta acá y lo medio corrimos acá paramos y ya caminamos el resto y ahorita vamos a correr para allá y regresar nosotras tratar de correr esta última corrida está difícil y más porque está todo inclinado hacia arriba pero aquí disfrutando nuestro último día con este sol que va saliendo y por lo visto va a ser un día caluroso perfecto para la alberca lo malo es que ya nos vamos a mediodía ya era tiempo de irnos al aeropuerto de Huatulco este aeropuerto está pequeñito pero muy bonito y muy bien cuidado y pues si llegó el tiempo de irnos a casa de Huatulco íbamos a tomar un vuelo a la ciudad de México y de la ciudad de México a Chicago para llegar ya en la noche y pues llegó el tiempo de irnos a la casa todo lo bueno se tiene que terminar en algún momento y pues llegó nuestro momento fue una experiencia increíble poder tener la fortuna y ser bendecidos de poder ir a visitar un lugar tan hermoso como Huatulco y 100% les recomiendo visitar las bahías de Huatulco si están planeando unas vacaciones si no saben a dónde ir Huatulco es un lugar que no se van a arrepentir y pues estas son memorias que vamos a tener para siempre llegamos a Chicago gracias a Dios con bien y aquí les comparto algunas imágenes de nuestras vacaciones gracias por acompañarme en este video no se les olvide darle un like y seguirme en todas mis plataformas al igual que suscribirse a mi canal gracias y hasta pronto bye